¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy traigo otra interesante noticia y es nada más ni nada menos que el avance en la compra por parte de la Fuerza Aérea Argentina de los F-16, que se encontraría a un pequeño paso de concretarse. Así que dicho esto, comencemos con el vídeo. Antes de meternos de lleno con el vídeo tenemos que decir que la Argentina se encuentra en un proceso de modernización de su Fuerza Aérea y por supuesto en su apartado de caza de superioridad aérea e interceptación supersónica no iba a ser distinto. Recordemos que esta capacidad se perdió en 2015 con la baja de los Mirage 5 luego de 43 años de servicio. Actualmente los dos principales contendientes por ser el relevo de este avión francés son el F-16 estadounidense y el JF-17 chino. Hay que decir que esto no es solo una decisión para escoger un nuevo avión, sino que esta decisión geopolítica tiene una importancia estratégica ya que definirá el alineamiento político durante varias décadas. De ahí que la decisión deba ser cautelosamente estudiada. Aunque anunció que donaría gran parte de sus F-16 a Ucrania, esta opción parecía estar descartada. Aunque esto ha retomado fuerza, ahora que se conoce que Argentina firmará en breve el certificado de usura final Third Party Transfer o TPT. Una vez se firme este documento, el Congreso de Estados Unidos dispondrá del aval para aprobar la venta de los aviones. El TPT es un documento emitido por la mayoría de países para autorizar la exportación de armamento. De hecho, es requisito Sinecwane, Estados Unidos no vende ningún tipo de armamento o servicio militar. En él se detalla las condiciones de uso y también de compra-venta. En principio, lo que se espera es que esta operación sea por un total de 24 aviones, compuesto por 18 F-16A monoplazas y 6 F-16B biplazas. Un número aceptable, aunque en mi opinión insuficiente para poner al día todas las necesidades que tiene la Fuerza Aérea Argentina. Una vez firmado el TPT por el gobierno de Argentina, el siguiente paso en el proceso implica formalizar la compra de los F-16 en un contrato. Aunque si no se hace con celeridad, la oferta puede caducar, algo que tampoco me extrañaría nada ya que ha pasado ya en otras ocasiones. Por otra parte, también faltaría otro pequeño paso, que es a su vez el paso más importante y es encontrar la financiación adecuada. Ya que, por ejemplo, para los vehículos guaranís no se consiguió dejando entrever las costuras al Estado Argentino y dejando entrever un poco el Estado Real de la economía argentina. Me parece muy difícil entender de dónde se va a sacar el dinero para financiarlo, ya que estos cazas no son como el 6x6 brasileño. Estos cazas aún usados cuestan mucho más de un millón de dólares. Aunque, por otro lado, hay que decir que Estados Unidos tiene más y más potentes entidades financieras que Brasil. Por tanto, aquí se abre el abanico de opciones para la financiación. Y además, para los norteamericanos también se trata de una venta estratégica y tendrán que poner todas las facilidades para que Argentina no compre a su rival, es decir, a China. Pero, ojo, lo que tampoco van a hacer es dar los cazas regalados. También se espera, para esta rama aérea, la firma de otro TPT por tres aviones P-3C a Lockheed Martin y un P-3N Orion a Noruega. Para los cuales, Buenos Aires ya tiene preparados 54 millones de dólares, esperándose que esta compra sea pagada hasta 2025. Recordad que, con el tema de los P-3 Orion, ya informé hace bastante tiempo de esta posible compra, en torno a marzo. Aunque ahora parece ya más cerca de concretarse. A su vez, también con la llegada esperada de Milley al gobierno, se acrecentan las posibilidades de que finalmente se adquiera el material estadounidense, ya que el peluca ha mostrado ser un detractor del gobierno de Pekín. Por tanto, parece que si Milley llega al gobierno, finalmente la opción escogida será al 100% el F-16. Pero bueno, ahora es tu turno. Ponme abajo en los comentarios qué opinas de esta noticia, si crees que se va a materializar la compra de los F-16, si crees que no, y si crees que el F-16 es el avión correcto para Argentina. Si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido interesante, informativo, por favor no olvides dejar tu like, suscríbete, también muy importante, y como digo siempre, un saludo a Totos Máquinas, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.